Música Niños, niñas y adolescentes hipocúsicos, alumnos del Instituto Antonio Próbulo, ubicado en Luján de Cuyo, denunciaron haber sido víctimas de abusos sexuales, tocamientos y maltrato físicos perpetrados por sacerdotes, religiosas y parte del personal del establecimiento educativo. Sus testimonios son duros, crueles y duelen. Sus declaraciones son la prueba viviente de lo que ocurría dentro de ese gran edificio que es el Próbulo y que por miedo, por mucho tiempo, silenciaron. Cuando yo tenía un año y medio, ingresé al Próbulo. Me pasaron tantas cosas, había mucho sufrimiento en mí. Sufrí por el maltrato de mis profesores, por los niños que también sufrían. Yo fui testigo de los abusos y de cómo fueron expulsados mis compañeros y de cómo cada vez éramos menos y cómo los curas abusaban de ellos. De repente yo empecé a ver cosas, mis compañeros que sufrían, que estaban enojados. Yo no me daba cuenta de qué era la situación, qué era lo que pasaba. Ellos tenían mucho secreto en base a la situación que ellos tenían. Pasando el tiempo, a mí me abusan. Y yo también quedé callada. ¿Quién fue? Corbacho. ¿Quién fue el que me abusó? Y quedé muy mal, muy mal y guardé ese secreto porque tenía mucha vergüenza. Era imposible decir eso. Yo ingresé al Instituto Prolo a los dos años y medio. Sufrí mucho, bastante por la monja Kumiko. Siempre estaba enferma desde cuando ingresé de niña hasta grande. Ella me daba pastillas anticonceptivas, martes, miércoles. Y seguía enferma, vomitaba, vomitaba. En grupo nosotros entrábamos a la habitación de Horacio Corbacho. Él tenía computadoras, filmadoras, habían películas, CDs, veíamos películas. Él nos grababa, quería que nos sentáramos en su falda y yo me sentía incómodo. Entonces me bajaba, yo quería jugar y él me decía que no. Nos tocaba, me tocaba y yo me asustaba. No entendía esa situación y sufría. Todos mis compañeros sufrían. Todos en secreto se lastimaban, laceraban ellos mismos. Eso fue para mí una marca, ver todo ese sufrimiento, todo lo que pasaban. Todos teníamos vergüenza. Horacio Corbacho siempre me tocaba las piernas. Él por detrás me tocaba los hombros hacia adelante. Y cuando estaba con mi amiga también los manoseaban. En el Instituto Antonio Próbulo de La Plata hay exalumnos que también se han animado a denunciar los hechos que en ese establecimiento ocurrían. Muchos sordos fueron totalmente abusados por muchísima gente. ¿Quién enseñaba a hacer eso? Los mismos curas enseñaban a que nos violaran. Hay una persona específicamente, Nicolás Corradi. Él enseñaba allá adentro cómo los sordos debían abusarse entre ellos. Yo puedo decir que eso era como una fiesta negra. Todo eso fue muy oscuro. Abusaron, sí, otras personas también me abusaron. Dos oyentes y un sordo. Tres personas que eran ellos socios, como socios de los curas de ahí dentro. Y hacían lo mismo. Nosotros estábamos obligados a trabajar. No podíamos hablar en lengua de señas, que era natural. Siempre nuestra comunicación fue en detrimento y no había intérpretes. Nosotros escribíamos o hablábamos en forma oral, pero no entendíamos nada. Lo escrito también estaba mal. De esta forma estábamos todos silenciados. Ahora siento que por fin los pudieron capturar y que yo he podido contar todo. Toda mi familia también que sufre hoy en día y que no saben cómo, qué hacer. Que si a mí me violaron, la duda, qué pasó, cómo fue. Ese secreto no lo pude contener más y tuve que empezar a decir. Y de esa manera empezaron todos y los demás a decir, bueno, empezamos todos, la verdad. No es que viene. Yo vi como ellos me vieron a mí, que me avisaron yo también. Y todos decimos la verdad, pero todos tuvimos que guardar un secreto. Y nos dicen que no hay verdad, que no es verdad lo que nos pasamos. Y ya ahora no pudimos, no pude aguantar más. Y tuve que decir lo que pasó. Y cada uno tiene también su derecho. Y algunos lo pudieron decir y otros no pueden decirlo. Pero todo lo que decimos es verdad, nada es mentira. Yo pido justicia, pido justicia, justicia, ya justicia. Ya demasiado sufrimos, demasiado ya está, basta. Nos abusaron, nos violaron, ya cortemos esto, cortemos ya en todas las provincias, en todos los lugares, ya estamos hartos, cansados. Ya, ya, ahora justicia. Ya, 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 ya Gracias por ver el video.